Xu Xinjiang, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, asistió el domingo al banquete de bienvenida por el noveno Foro Xiashan de Beijing, en donde subrayó que el ejército chino seguirá siendo una fuerza a favor de la paz y la justicia. Desde que se inició en 2006, el Foro Xiashan ha sido una importante plataforma de diálogo de seguridad global. Xu Xinjiang, también miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, señaló que el mundo está experimentando cambios profundos no vistos en un siglo y que la paz y la estabilidad exigen diálogo y cooperación profundos. El vicepresidente de la Comisión Militar Central afirmó que China siempre defiende el sistema internacional con la Organización de las Naciones Unidas como núcleo, apoya y practica el multilateralismo y mantiene en alto la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo. También añadió que China se adhiere al nuevo pensamiento sobre seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. El martes concluirá este foro que se organiza en torno al tema de mantener el orden internacional y promover la paz en Asia-Pacífico. CGTN en Español.